Te damos la bienvenida, Mariano. Gracias por venir. ¿Cómo anda la campaña? Bien, bien. Está en una etapa rara. Pero bien. ¿Rara por qué? Porque el escenario es difícil y se encuentra... Encontrás en la calle... A ver, ¿tenemos un problemita con el micrófono? A ver, cambiate si no de micrófono. Perdona, Mariano. ¿Te has venido? No, no. Puede ser eso, sí. No, si no, sentate ahí. ¿Ahí? Sentate ahí. Ahí está. Esto es radio, ¿verdad? No pasa nada. Estamos entre amigos. Ahí está. Ahí está, Javi. Perdón, ¿eh? Bueno, Mariano nos contaba que estaba en un momento muy especial de la campaña, ¿no? Un momento raro. Sí, porque aparece la posibilidad de hablar con gente que habitualmente uno no habla en la calle. Hay cierta... por la característica de nuestro barrio, un barrio que tiene una tradición radical y republicana bastante importante. Sí, sí, es cierto. Donde hay, no sé, por los números electorales tenés un 30% que votó a Lustó, que ganó en la Comuna 6. ¿En la Comuna 6 ganó a Lustó? Ganó a Lustó, por poquito, pero ganó. Y un 20% que votó a Larreta, que también, digo, es un número importante, que es gente que quedó huérfana, da representación de cara a la elección general y que está receptiva. Son votos, decís que no van a ir automáticamente a Macri. Y por lo menos está en discusión, o se está repensando, y ahí se abre una posibilidad de diálogo que vemos en la calle, que nada, estamos tratando de aprovecharla, pero que nada, que es medio inédito. Por lo general siempre los votos están más asegurados y hay menos diálogo. Sí. O gente grande que votó a Milley porque el nieto le dijo, y que ahora el espanto aparece más que el miedo, esa idea de que aparecen voces feministas también, o que por ahí ese argumento, que en las PASO estaba medio escondido, le aparece con una centralidad importante, che, este tipo es un misógino, o la cuestión de la vicecandidata a la presidenta. Sí, 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 Villarruel. Villarruel que también, digo, espanta a un electorado que tradicionalmente tiene una tradición más republicana, Sí, 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 bueno, los radicales se supone que tendrían que estar más acorde con otro discurso, o a un discurso totalmente contrario, por lo menos. Para los peronistas es un desafío salir a hablar con otro electorado, pero está bueno también. También eso, reconocerse la diferencia, entender la complejidad del momento político, de, mirá, nosotros nos toca también atravesar esto, y entendemos las diferencias que podemos tener, pero a veces hay gente que nos dice, mirá, a mí más no me gusta, o me gustaba cuando estaba en contra de Cristina, porque yo estoy en contra de ustedes, pero ahora, bueno, pero el escenario es este. Te contrastas con muchos argumentos, claro. Bueno, y también calculo que está el que te pasa factura por la situación económica, Eso pasa mucho al interior del extinto frente de todo, digamos, ahí también hay mucha crítica, que se viene haciendo un poco a cielo abierto hace mucho tiempo, pero también está también atravesado por eso. Claro. Pero hay mucha posibilidad, creo, de diálogo, como no ha habido por ahí en otras campañas, eso también es novedoso, y nada, hay que enfrentarlo y asumirlo. Sí, sí, saber cómo manejarlo, ¿no? Sí. Sí, es una estrategia muy interesante que se tiene que dar ustedes. Estamos inclusive dándonos, haciendo talleres internos de, bueno, cómo afrontar a una mesa de volanteo de este tipo de situaciones que son las novedosas. Ahora en vía pública salieron los afiches directamente con un mensaje claramente destinado a captar ese voto, ¿no? El voto, aquel que no votó a Macri en la interna, aquel que votó sí a la reta, y ahora se encuentra en la situación de que tendría que apoyarlo a Santoro y no a Macri, ¿no? ¿Han hablado con dirigentes de este espacio o ese diálogo está por ahora en la vía pública? No, entiendo que súper estructuralmente ese diálogo se hizo, eso creo que sí que sucedió, y por abajo, digamos que también un poco con algunos intermediarios de por medio se sucede. Se está conversando. Sí, también porque la interna de Juntos por el Cambio dejó también sus heridos, y también ahí, no sé cómo lo estarán tramitando, pero entiendo que hay también algún conflicto latente producto de una interna tan sangrienta y con tanta, metafóricamente, digo, ¿no? Pero con mucha ocupación de calle que también generó cierta saturación, inclusive en los propios votantes de Juntos por el Cambio, que históricamente estaban acostumbrados a que esa fuerza política les resolviera la situación de la votación y se vieron una interna, una interna con bastantes cruces, eso creo que lesionó bastante también a sus propios votantes. Sí, y vos, Mariano, ¿pensás que esto que está sucediendo de la recepción de la gente y de la intención de conversar es algo que se va a dar en lo electoral o que puede después traducirse en una herramienta nueva, si vos querés decir, en una, no quiero decir alianza porque me suena feo, en una coalición nueva, en algo nuevo que no es lo que tuvimos hasta ahora? Es que posiblemente camine hacia ahí, yo creo, creo que sí, que eso puede suceder. Está la discusión abierta sobre eso, digo, me parece que, nada, que también la situación en la que estamos ha cambiado el escenario y sobre ese escenario nuevo las herramientas también van modificándose. Entonces hay una irrupción muy disruptiva de una forma de hacer política muy totalitaria y con rasgos, digo, de neofascismo y eso creo que hoy es el ordenador de la política, más allá de que electoralmente no es recontra potente, el resultado por ahí el 13 de agosto de la noche que decía 30 y algo, 33, deja una sensación por ahí psicológica fuerte que después en el escrutinio definitivo fue menos, o sea, si el 13 de la noche teníamos un 29, 9, por ahí hubiese sido otro efecto. Nada, generó un cimbronazo que siguió además con algunos aciertos de mi ley, creo, en los días posteriores que lo encumbró, digo, de marketing, sí, sí, bueno, pero todo eso le sumó y bueno, eso creo que hoy la política se ordena en función de un poco del espanto que genera esta propuesta y por eso uno también la ve a Bullrich, no sé, hablándole a quién ni de qué, porque el discurso de terminar con el kirchnerismo me parece que tampoco prende demasiado o que no es la centralidad de lo que está pasando en este momento y creo que el electorado está más atento a esa figura nueva disruptiva que es una discusión que ya parece medio anacrónica. Sí, 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 y por otro lado, paradójicamente, es el único que propone cosas, ¿no? Y acá lo meto también a masa en el paquete de las no propuestas. Si bien, bueno, lo que vemos como campaña de masa son las medidas que tienen ese doble rol de candidato y ministro de Economía, pero realmente es eso, faltan propuestas y donde encontrás propuestas es justamente en el espacio de mi ley y eso creo que es también un tema que cuando termine la campaña, hay que poner las barbas en remojo porque la sociedad está teniendo, por un lado, propuestas de ajuste por el lado de mi ley, las que escuchás de Bullrich por ahí son también medio parecidas y del sector que podríamos etiquetar como progresista sin darnos la discusión si lo es o no, también está faltando eso, ¿no? Sí, es que es difícil proponer en un contexto de tanto ahogo económico producto del préstamo del Fondo Monetario y del acuerdo complicado que se terminó cerrando hace ya casi dos años. La situación es asfixiante y esos préstamos se hacen justamente para que estemos atravesando por esto. entenderlo o no entenderlo, también un poco uno lo define en la acción electoral, pero justamente creo que el préstamo cumple ese rol de ahogarnos, de ponernos la rodilla y que no se pueda tener un plan económico por ahí más claro, más ambicioso en función de lo que se debe. Sí, y Mariano, y con respecto a la comuna que es una comuna muy politizada, siempre tradicionalmente Caballito tuvo una politización de todos los partidos, de todos los sectores, muy latente. Vos ves que esta configuración en la ciudad también, que es muy importante lo que se está dando en la ciudad, puede cambiar, digamos, puede barrios como Caballito cambiar su protagonismo, el tema de las torres, el tema de un club como Ferro que tiene protagonismo en el barrio, el tema de la cuestión del mercado inmobiliario, hay cosas que en Caballito se ve que la gente está comprometida con eso. ¿Vos creés que eso ayuda, contribuye a que la elección sea distinta en general? Sí, además creo que por primera vez con la candidatura de Leandro Santoro y su propuesta enfrentando de una manera tan frontal al mercado inmobiliario, marida muy bien con lo que se viene trabajando en el barrio, no solo de las organizaciones políticas, sino Caballito tiene esa tradición de organizaciones. También tiene una tradición fuerte que quedó del 2001, organizaciones como SOS Caballito que luchan justamente contra el mercado inmobiliario y que es una problemática real en el barrio. El hecho de que el mercado inmobiliario a expensas del gobierno del PRO que no le pone límites y que no planifica, ha crecido de manera desmesurada al punto de que si es un clásico de todos los años pasar los veranos con corte de luz, ahora se agrega que pasa en invierno también, tenemos dos épocas del año donde padecés lo mismo, en un barrio que creció 28.000 habitantes en los últimos 10 años, pero también creció 28.000 en los últimos 20. No tuvo un crecimiento del 2001 al 2010 que fue el censo anterior y ya tenía problemas, pero en estos 10 años tampoco se planificó nada sobre lo que se construye. Las dificultades para alquilar son enormes, hoy en Caballito para alquilar tenés que someterte un casting, ves el aviso, lo tenés que consignar rápido, concretar una cita y después vos tenés que seducir al propietario, que por lo general el que pone en alquiler una propiedad siempre es un dueño más débil, la historia y el cuento del viejito que pone en alquiler, ese es el que te alquila, después hay un montón que se construye, según los datos del ENRE hay 12.000 departamentos vacíos, que es un número importantísimo, y después uno lo que ve en la práctica cotidiana con sus amigos, digo yo, no me vas a ferro, mis amigos de ferro no viven más en el barrio, hay una cuestión de que te juntás o te vas a vivir con amigos cuando tenés 20 años y o vivís en comunidad con 3 o 4 que ya tampoco hay construcción para... para cuatro ambientes es imposible, o vecinos que se casan para formar una familia terminan buscando o concretando en barrios aledaños, pero caballito es muy difícil de conseguir, más allá de que uno lo ve y lo vas palpando todo el tiempo, el nivel de construcción que ha habido en los últimos 20 años en el barrio es impresionante, no tiene relación con las dificultades que tiene, digo en esta cuestión de poner el discurso tan liberal económico de si hay mayor oferta y la verdad que ni los precios mejoran, al contrario, y con toda la oferta que debería haber por la cantidad de construcción que hay, es dificilísimo encontrar para conservar, quedarse en el barrio, que es algo que muchísimos vecinos buscan porque el barrio tiene sus comodidades, su historia, su tradición, pero cuesta muchísimo, ese es un problema, y la plataforma de Leandro que apunta a eso, la verdad que se lleva muy bien, se encuentra como naturalmente, nos costaba por ahí en otros momentos tener un discurso tan claro sobre este tema que es un tema que nos preocupaba y lo manejamos por abajo porque no era un tema prioritario de la plataforma de campaña nunca y ahora la verdad que sale a la luz con mucha fuerza y nada, bienvenido sea, porque la verdad que es un tema real, palpable, con el cual uno puede hablar con los vecinos y las vecinas y todos están al tanto de esto. Sí, bueno, Caballito se encuentra, si uno mira, la ciudad es justo en el centro, y estos crecimientos poblacionales, no solo en el barrio, sino en general en la ciudad, hacen que padezca como barrio particularmente todo lo que es el tránsito, en Olarios, Pico, es casi lo mismo que subir a la Panamericana, circular por Rivadavia y agarrar para el centro por Rosario, que es una suerte de embudo, bueno, todo esto indica eso, falta de planeamiento, porque yo me acuerdo desde chico que se planteaba este tema, de este embudo que venía desde el oeste al centro, existía, y eso no ha cambiado absolutamente nada, pasan todas las líneas colectivas. Hay centros de transbordo en el barrio que son, de hecho, pero que no están tomados por el gobierno de la ciudad como lo que son, digo, entre la estación de Caballito de Tren y Primera Junta, hay una cuadra y media donde por día pasa infinidad de gente, y pasa por la vereda y ocupando un poco la calle, Acoite y Rivadavia, entre las 6 de la tarde, entre las 18 y las 20, es un mundo de gente, porque es un centro de transbordo, la gente baja del subte, se toma un colectivo, y no está tomado, no está pensado ni planeado para la recepción que tiene esa zona del barrio. Es impresionante, y que hace muchos años que esto sucede, y que no hay una mirada estratégica de cómo abordarlo, por lo menos de alguna manera para atenuarlo, porque eso es imposible estacionar. El ruido. Estuvimos en la estación de Acoite, de la línea A, dos meses cerrada, para hacer una obra de mantenimiento, que cuando la volvieron a abrir, es una burla, no hicieron nada, no la habían terminado de pintar, habían sacado cuestiones ornamentales que tenían, que estaban viejas, me la sacaron y nada más, y fueron dos meses sin poder usar la estación de Acoite, explotando, eso hace que la gente que habitualmente, todos los días se tomó el subte de ahí, termine o en Río de Janeiro, que también estaba explotada, porque Castro Barro habían hecho lo mismo. Eso es una empresa privada, ¿no? Emoba, creo que se llama. Sí. Que la controla igual, o la debería controlar el gobierno. Sí, es la concesionaria en realidad. Pero así es como funciona todo, pasa con los parques y las plazas, nos ha pasado, la plaza Llorano Bruno, es una plaza que fueron consiguiendo a los vecinos, un terreno lindero a la vía, Ah, sí. Que se consiguió. Por ahí por Roja. Claro, la cerraron en el 2017, en octubre, la época que la gente más necesita la plaza, la cierran sin cartel de obra, Casamaki, que es la empresa concesionaria, la cierran cuando quieren, ponen un cartel de empresa, no sabes el costo ni el fin de obra, hicieron una reunión previa con vecinos, que hacen esa manera medio cínica que tienen de comunicar cómo van a hacer las cosas, que no van a la institucionalidad, debería eso tratarse en el consejo consultivo, que es el órgano que la ley de comunas establece, que es donde se tiene que discutir, hacen reuniones medio partidarias, donde te invitan por un mail o por el bot con el que te vacunás, que qué sé yo, te llevan ahí con un funcionario, donde vos estás en un acto proselitista de ellos, aunque esté más o menos disimulado, y hubo vecinos que plantearon, porque había un uso de esa plaza, nosotros tenemos una escuelita de fútbol ahí los sábados a la mañana, gratuita, y tuvimos dos meses mudando a los pibes en auto, a otra plaza que tenía una canchita, cosas que se pueden consensuar con los vecinos. Pero eso por ejemplo no se arregla dentro de lo que es la organización comunal, para qué están los comuneros. Es que es parte de la discusión que se tiene con el oficialismo de la ciudad, nunca quisieron habilitar el funcionamiento de la ley de comunas, se da a partir de un fallo judicial en 2011, si no, no hubiese sucedido. Los CGP le transfirieron parte de su funcionamiento, generaron un espacio nuevo que absorbía los recursos del CGP para que los comuneros no tuvieran competencia. Y después generaron una especie de gerencia, donde el único que tiene poder en la junta comunal es el presidente de la comuna, porque ellos gobernaban las 15 comunas, tenían un presidente, un sistema presidencialista, cuando la ley habla de que son siete comuneros, eso es un ámbito colegiado, de discusión, donde está el consejo consultivo, que son los vecinos de manera honorífica que se reúnen y que van sugiriendo cosas, eso nunca se ha escuchado, no hay un canal de diálogo planteado. ¿No se convoca, por ejemplo? Se convoca a los propios vecinos y presentan notas a través de un área de participación ciudadana que tiene la comuna, presentan notas que son leídas y... Quedan ahí. Sí. Y eso debería, la democracia directa que propone la ley de comunas, que es, la verdad, una ley que se hizo en los 90 con las fuerzas políticas de ese momento, como la constitución de la ciudad, tienen cosas positivas y que apelaban a la participación de la gente en un momento que los vecinos no participaban. Pero, de este mal funcionamiento de la comuna, el responsable sería entonces el presidente de la comuna. No solo, también el presidente de la comuna... O el sistema está mal. El sistema, el sistema está hecho para que las comunas no funcionen. El gobierno de la ciudad debería descentralizar y debería desconcentrar y lo que hace es concentrar y centralizar en el presidente de la comuna, que es el que firma todo, el único que ve los papeles, el único que tiene algún poder dentro de la propia junta comunal y los demás están ahí en el rol simplemente de devedores o de tratar de discutir algo o generar instancias. Pero... En los hechos no pasa. En los hechos ya hace 16 años que las comunas funcionan y que desde el partido que gobierna la ciudad desde entonces hacen todo lo posible para que no funcione como debe ser. O sea que debería haber una ley nueva o modificar por lo menos lo que... Debería funcionar la ley en el espíritu que lo plantea la ley. Está bien, la ley dice eso. Habla de democracia directa. Esto en el resto de las provincias no se puede. Sí, sí, sí. Es muy difícil. Una ciudad-estado como esta dividida en 15 jurisdicciones donde somos vecinos, no es muy complicado. Claro. Hay mecanismos. El consejo consultivo puede funcionar no solo en la sede comunal, puede funcionar en escuelas, puede ser una punta del barrio o la otra, hacer la reunión, convocar a los vecinos por temas puntuales, por ahí más zonales. No debería ser difícil si hay voluntad política de hacerlo, pero si no querés que quienes gobiernen sean los vecinos y pretendés que quienes gobiernen sean las empresas a las cuales vos le concesionás todo, digo, si la plaza... Mi ley tiene esta propuesta filosófica de que quiere privatizar espacios públicos como la calle. Las plazas de la ciudad están privatizadas, de hecho. Hay empresas que se las han adjudicado y hacen las obras cuando a la empresa le parece, no cuando al gobierno se las demanda. Y vos te encontrás con que... Es gracioso, pero uno ve el recorrido que hace el presidente de la Junta Comunal, que ahora va por su reelección, de cómo va inaugurando los juegos de chicos en las plazas, y hace un antes y un después, pero antes también estabas vos, digo, no es que antes la comuna o la plaza la gobernaba, la dejaste caer, digo, también el discurso de la eficiencia de la gestión pro, neoliberal, la dejaste caer, lo abandonás, no tenés la figura ni del placer o ni del mantenimiento, se cae por completo la obra porque la dejás abandonada y después viene la misma empresa y la hace toda de nueva. Y eso también, digo, es dilapidar recursos de la población y de la ciudadanía que se van en este tipo de acciones donde la centralidad la tiene la empresa, no la tiene ni el vecino, digo, uno puede pasar como vecino reclamando la poda de un árbol y hasta que la empresa no decide hacer la poda. Yo sabía eso, mirá. Se puede, más o menos, los reclamos, pero quienes gobiernan la ciudad son las empresas y no, por eso digo, la necesidad de poner en el centro, en el eje de la ciudad a los vecinos, a los ciudadanos, con la característica y la definición de ciudadano. Se puede hacer esto en la ciudad de Buenos Aires, una ciudad que tiene una tradición democrática, que tiene una participación política, nosotros en el barrio lo tenemos re claro que todas las fuerzas políticas nos reconocemos pero no está la voluntad central del gobierno de la ciudad de darle a las comunas la función por la cual fue creado, podría funcionar todo mucho mejor y no... Sí, la aparición de mi ley y lo que cae hacia la ciudad también genera un desafío por esa discusión. Sí. Hay que defender más que avanzar, porque plantean estas cosas que son irrisorias, digamos. Sería la profundización de lo que vienen haciendo. De lo que vienen haciendo en realidad. Y nada, también tenemos que llamar la atención con esto que más o menos viene funcionando en esa tónica y que funciona mal y que hay cosas que podrían estar mucho mejor. Plaza cerrada durante cuatro meses y justo los meses de verano donde la gente necesita... Y un poco de aire. Sí, sí. Sí, una persona que vive en un balcón francés que cerrarle la plaza que tiene cerca entre octubre y marzo como hicieron, después fueron a inaugurarlo, me acuerdo fue Santilli y nada, se tuvo que ir y fueron vecinos a reclamarle porque no podía hacer una inauguración contenta. Le vendieron, no sé, un efecto de marketing de venir a inaugurar la plaza que linda y tenía hace cuatro meses que los vecinos estaban con la reposera amontonados en la ochava tratando de tomar un poco de sol o tomar un poco de aire porque no gobiernan con los ciudadanos y con los vecinos. Hay zonas así como en la ciudad de Buenos Aires se nota también que hay zonas que no sé si abandonadas es la palabra pero por lo menos que no le presta trata atención la gestión municipal en general como a otras hablo de la zona sur por ejemplo que siempre ha sido bastante postergada dentro del barrio ¿también existen así zonas que han sido olvidadas por la gestión local? No, no sé de tantas zonas hay sectores que son conflictivos o que uno ve problemas que deberían ser abordados el eje de la avenida Rivadavia que es el centro comercial a cielo abierto tan importante que tiene el barrio y que también es de toda la ciudad uno pasa por ahí a la noche y la verdad que está lleno de gente de situación de calle que se podría abordar desde el Estado de una manera más eficiente las organizaciones políticas lo hacen pero no dan abasto y no hay voluntad de hacerlo y el gobierno de la ciudad ahí ausente ausente totalmente sí, sí ¿temas de seguridad por ejemplo? temas de seguridad sí ¿tienen identificados zonas donde se podía trabajar mejor? zonas y por tiempo ayer estuvimos recorriendo la zona de Parque Centenario y entramos a un comercio una vinería y nos decía el tema de seguridad porque habían entrado a robar y entre los 4 o 5 que estábamos ahí empezamos a recapitular y le habían robado a todos inclusive a una candidata a comunera en la misma fecha había habido un rally delictivo en los últimos 5 o 6 días y había entrado a la vinería la candidata a comunera pasa mucho también en algún momento con las escuelas la zona del marianista ahí cada tanto aparece cierta cuestión de inseguridad con la salida de los chicos de la escuela eso también pasa que no se escapa tampoco a la realidad general no, no pero sí que se podría prevenir mucho mejor digo, hay experiencias que se han hecho en otro momento de un abordaje también más ciudadano de la prevención digo, los vecinos saben dónde están los problemas y hay que consultarlos y nada y un control más bueno no tan policíaco de la cuestión policial hoy lo que está ofreciendo el gobierno de la ciudad es la reunión con los comisarios que un vecino no sabe cuáles son los recursos que tiene la comisaría y ir a discutir con el comisario directamente bueno, para eso están los comuneros también sí, sí esa es una función también que se podría cumplir pero bueno también eso hay que hacerlo con el ministerio de seguridad que el que sabe si uno va a la comisaría y el comisario te dice mira, no tengo patrullero uno no lo sabe pero si está si está el ministerio de seguridad sí puede contraponer si esa respuesta es verdadera o falsa cuáles son los recursos puede pasar eso pero nada se necesita también pensarlo por ahí de una manera más integral nos quedan dos minutos quiero que le mandes un mensaje al vecino de caballito que seguramente es parecido al mensaje que le das cuando pones mesas o cuando recorres el barrio no solo un mensaje proselitista para que te vote sino un mensaje para el vecino qué le querés decir no, bueno pedirle que nos acompañe que acompañe a Sergio Massa que es muy importante que es lo más importante de todo y vengo acá no a hablar tanto de la candidatura propia sino que de la candidatura presidencial que nos jugamos muchísimo que acompañe a Lando Santoro que también en su plataforma hay mucho de lo que deseamos como ciudad y que nos acompañe a nosotros también para darle esta tónica a la ciudad hago un comentario muy cortito el gobierno de la ciudad tenemos un reclamo de espacios verdes y no lo logramos en el barrio por lo menos el PRO en 16 años no ha hecho no ha dado ninguna solución a esto ¿qué es el reclamo de espacios verdes? mira, nosotros tenemos un playón donde playón ferroviario de caballito que está atrás de ferro es una zona que tiene usos múltiples porque pasa el tren y hay partes que no se pueden utilizar porque hay partes que las tienen concesionadas a privados porque también hay un obrador para el soterramiento que nunca se concluye hay distintas cosas ahí la propuesta histórica del barrio una propuesta que tiene más de 20 años que me excede yo cuando empecé a militar me metí en política había otra gente que ya levantaba esa bandera y nosotros la tomamos después que es la de construir un gran parque ahí la posibilidad de un gran espacio público hay espacios de esa naturaleza en el barrio es una zona de dimensiones enormes para hacer un parque más grande que parque centenario una cosa que podría ser un beneficio para toda la ciudad no solo para el barrio y aparte que sirva para hacer la conectividad norte-sur del barrio que en esa parte es muy compleja la verdad que con el macrismo no se ha podido avanzar nada nosotros acabamos el gobierno nacional que como esos terrenos son nacionales firmó un convenio con Ferro para inaugurar ya está en uso hay un pedacito de plaza que se le iba a quedar en el mercado inmobiliario Caputo amigo de Macri y ya está en funcionamiento entre Gainza Martín de Gainza Federico García Lorca la vía y las torres de Caputo Caputo quería hacer su tercer torre bueno eso es ya un espacio público que está en proceso de construcción pero que ya está en uso los vecinos cruzan y lo utilizan para pasear el perro la verdad que es un espacio muy lindo y después hay otro espacio que está Nicacio Oroño y Yerval donde hay una cooperativa de recicladores que todo un pedazo de tierra lo parquizaron y está también en uso de los vecinos también con la ayuda del gobierno nacional que es el dueño de las tierras digo se pudieron hacer cosas aún no haciendo gobierno pudiendo ser gobierno de la ciudad se podría avanzar muchísimo más en reclamos históricos que tiene el barrio ¿te quedó alguna atroz? lo dejamos tranquilos aparte se nos viene la propaganda electoral sigue trabajando que por ley debemos cumplir en el horario gracias Mariano muchísimas gracias a ustedes muchísimas gracias bueno estuvo con nosotros acompañándonos es el candidato comunero por la sexta la comuna de Caballito él es candidato por Unión por la Patria y es de la Cámpora de Caballito ¿no? sos uno de los fundadores de la organización ahí bueno gracias por haber estado por acá muchas gracias a ustedes gracias